A las 9 y 34 minutos de la mañana, hacemos contacto en Caracas con el sociólogo Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, estuvo muchos años al frente de Provea y hoy es el director de Laboratorio de Paz. Rafael, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, gracias por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. El señor Tarek William Saab anunció ayer un nuevo plan golpista o una nueva fase del plan golpista, vaya usted a saber qué número tiene, y no lo dijo que era como parte del plan Furia Bolivariana, pero quizá lo sea. En todo caso, ha acusado a una serie de personas de ser parte de un movimiento terrorista para derrocar al régimen, y algunos están en el exterior. Cita a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos del Instituto Casla, y a la periodista Sebastiana Barraez. Sí, bueno, lamentablemente se están cumpliendo las alertas que realizábamos a la comunidad internacional sobre que a medida que nos acercáramos al proceso electoral, se iban de nuevo a incrementar las situaciones de persecución, de hostigamiento y de detenciones arbitrarias. Así que lamentablemente esta serie de iniciativas que ha anunciado Nicolás Maduro, que incluye esa, la de Furia Bolivariana, la detención del sindicalista Víctor Venega, en la mañana del día de hoy se está denunciando también la privación de libertad de un coordinador estadal de 20 Venezuela en el estado Varga, que es Juan Freite. Y bueno, con Tamara Sujú y Sebastiana Barraez, la verdad es que es un despropósito calificarlas que estarían vinculadas a esas tipologías de delitos anunciadas por el fiscal del gobierno venezolano. Así que lamentablemente a medida que nos acerquemos al proceso electoral, estas situaciones van a aumentar. Aquí lo que se intenta es inmovilizar a la sociedad venezolana, aumentar los umbrales de miedo, incrementar los niveles de censura y autocensura. Y por supuesto a este cuadro de represión no podemos olvidar esta ley que se intenta aprobar para restringir el trabajo de la sociedad civil independiente en Venezuela. Estamos apenas, Rafael, en el mes de enero, que no termina todavía. Y el año es largo por delante. Es un año electoral, como apuntas, pero ni siquiera hay fecha para cuando será el año electoral. ¿Por qué el gobierno ataca desde tan temprano? ¿Cuál es la situación real del régimen con esta estrategia, digamos, tenebrosa? Sí, bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que estamos en un contexto de diálogos y negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, que ya ha generado algunos resultados. Y seguramente, como ya lo han advertido los colegas del Foro Penal, Alcedo Romero y su equipo, estas nuevas detenciones se van a colocar sobre la mesa como rehenes para intentar obtener algo a cambio. También la posible aprobación o ejecución de esta ley contra la sociedad civil también se va a colocar sobre la mesa. Es decir, que el gobierno está aumentando sus exigencias y sus demandas y la necesidad de obtener mayores concesiones específicamente del gobierno de Estados Unidos, aunque esto contraríe el espíritu del acordado en barbado. En segundo lugar, el gobierno intenta generar mayores fricciones, fragmentaciones y divisiones dentro del campo democrático. El gobierno sabe que existen diferentes teorías de cambio, diferentes miradas sobre cómo lograr la transición a la democracia, que hay grupos que incluso, en su análisis, piensan que es posible un cambio, pero a mediano plazo, para el año 2030. Hay otros que están apostando a que, como resultado de la soberanía popular, María Corina Machado finalmente sea habilitada y pueda ser la candidata de todos los venezolanos. Y el gobierno lo que intenta también, con estas detenciones y con estos castigos ejemplares y estos castigos selectivos, intentar aumentar entonces esas divisiones y esas contradicciones a lo interno del campo democrático para evitar que nos pongamos de acuerdo, finalmente, en presionar por condiciones electorales. Entonces, no es fortuito que toda la campaña de criminalización se haga contra personas que denuncian, pero también que se les acusa de hacer actividades políticas o vincularse a organizaciones políticas. Y aquí lo que se intenta también es entonces generar temor a que la ciudadanía se incorpore a esta demanda por garantías electorales, que, como tú sugieres, tiene un largo camino, va a tener muchos obstáculos, nos va a demandar mucha paciencia, pero, finalmente, el deseo de los venezolanos, como se ha expresado en el resultado de la primaria y en la no participación en el referendo del Esequibo, es una profunda e indetenible voluntad de que las cosas mejoren en nuestro país a través de un cambio político. A este momento en que estamos hablando, Rafael, ¿cuántos hay detenidos? ¿Quiénes son? Mira, hasta ahora las informaciones que tenemos son parciales. Estamos intentando contactar a los familiares para tener, por supuesto, la autorización para trabajar. Y la información que tenemos es que Víctor Venegas, que es sindicalista del Estado Varinas, que estaba estimulando movilizaciones por demanda de mejoras salariales, pues había sido objeto de una detención. Esta mañana, Juan Freite, coordinador estatal de Vente Venezuela en el Estado Vargas, y aquí, lamentablemente, vamos a tener que estar acompañando muy de cerca a la organización política de María Corina Machado, porque ya es un patrón que seguramente sus miembros van a sufrir diferentes situaciones de persecución y hostigamiento. Así que nosotros, bueno, pues validamos la cifra del polo penal. La última cifra de presos políticos era de 290 presos y presas políticas en nuestro país. Sí, pero lamentablemente, como ellos advierten, esta puerta giratoria está sumando nuevos nombres a esta lista de lo propio en nuestro país para ser canjeado por ventaja para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Sebastián Navarraez dio ayer una respuesta muy digna a este señor Saab. ¿Alguna información que manejes de Sebastiana o de Tamara Sujú, Rafael? Fíjate que estas dos personas que han sido muy activas denunciando situaciones, además situaciones de corrupción y situaciones violatorias a la dignidad dentro de las Fuerzas Armadas, pues están siendo objeto de esta orden, de esta orden jurídica, que no solamente es contra ellas. Fíjate que aquí el gobierno sabe que estas dos personas se encuentran fuera del país y a raíz de esta situación seguramente no van a regresar en un tiempo. Pero entonces esto, además de una represalia contra ellas, es un mensaje para quienes dentro de Venezuela continúan denunciando, movilizando, documentando y señalando situaciones. Así que, bueno, hay mucho malestar dentro de las Fuerzas Armadas por las denuncias en la Corte Penal Internacional. Y yo creo que esa es una cuenta por cobrar que tiene el gobierno venezolano contra todos aquellos que hemos promovido estos mecanismos internacionales que hoy están señalando Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno como responsables de crímenes contra la humanidad. Nicolás Maduro está intentando reposicionarse como líder luego de las reveses diplomáticos en la Guyana Ezequiva y está comenzando con acciones para fortalecer ese vínculo con las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra interpretación. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, y siempre en contacto. Gracias. Rafael Uzcati, sociólogo, defensor de derechos humanos, está al frente de la ONG Laboratorio de Paz. Nos habló desde Caracas. 9 y 43 minutos, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Amén.